Amigos, buenas tardes, les saluda a su amigo Mauro Garza y estoy con nada más y con nada menos que con Eduardo Cariaga y muy muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya estamos listos en una edición más de Lucha Libre traída por The Wrestling League y TV Azteca, Texas, en esta ocasión Mauro, Lucha Libre Lucha Libre, pero nada más y nada menos admitida que por Lucha Azteca, Texas, hoy Lucha Libre, pero sabes que mi querido Lalo No actes como recuerdas, te he perdido a tu hijo, te hechaste a ti, te hechaste a ti, me hechaste a ti, te hechaste a ti, te hechaste a ti e te hechaste a ti y para los que no entienden en inglés déjense cuento quién soy yo yo soy el campeón yo soy el chibón yo soy el número uno en Texas entonces como estaba diciendo esta noche a alguien le voy a partir si ya sabes qué y me voy a regresar a México donde el tequila es mejor los cigarros son mejores pero están mucho más bonitos que aquí el tequila es mejor en México pero qué va a poder hacer mi querido Lalo qué va a poder hacer en esas condiciones así es ya tomo el micrófono lo que va a poder hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You're either a very great man or a very stupid man. You come out of here with that knee brace and a crutch. You get in the ring of Max Castellanos, a very dangerous man. You decide to disrespect me in front of your ha-ha. Oh, I know you've been looking at Max and saying, Oh, my God. Edward, too bad. You can't walk. Go back to rehab. Oh, shake your hand like a man and say, You know what, whenever the time comes for you and me to step foot in the ring, put my game on the goal, heavyweight championship. We do it like men and we fight. There is no cheating. There is no backstabbing. It's a straight wrestling match. Ever have a third match? Come on. Come on, Eddie. Train match. You're in the punches, Edward. Yeah, I'm going to kick my hand. 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 I'm going to kick my hand. You can't walk. Go away. Come on. Come on. Get out of your security. Come on. Get out of your security. Get out. How much are they paying you? 10 bucks an hour? We'll get them out of here. I want to say that I give you a lot of props. It's just an opportunity to take scale. And although he didn't get the win, he didn't bring out an unexpected role. But today, it's not about you. Today, I cash in my opportunity. An opportunity that I earned back in December for that championship. Is cashing in this opportunity at the King of the Gulf Coast Championship to start that match. than right now. George, since originally we're going to have a NODQ match with Pax in every day. We made that NODQ stipulation for this title match. president, Lat Squeer, expectation Ryan Danielle, , professors, Tomorrow right now. algo más de peso vamos a ver si a Arsenal no le influye en su lucha aplicándole una técnica muy mexicana que es la patada al abdomen, supo zafarse, pero ahí le está conectando unos corros, no sé cómo es este bien porque le damos sus, ahora vemos que Max, así es damas y caballeros que no aprovechó Max y las aprovecha Arsenal, se prende y todos gritan a ese salido, tiene una bonita plancha damas y caballeros, y ahora si le sale su integridad para sacar avante esta lucha lo vemos con él, volar, volar, a volar, no, los obtuvo de vuelta, hacia la esquina damas y caballeros el respetable, el respaldarazo, quiere que Max pierda aquí ah, mire, mire, vino aquí, me da, si, yazo, ah, público, mira, mira, ahí va por su cigarrito, por el puro, ahí viene, ahí viene, ahí viene Max El que sigue después de esto El que sigue mi querido Max, ¿cómo te sientes? Cállate Me digo, cállate Estamos emocionados De la CWL Me digo, Trey Stomper Te voy a dar hasta para llevar A ver, vamos a ver con este tremendo Ah, suplex Desde la tercera cuerda Mi querido Mano, suplex completamente Es parte de su outfit De su personalidad Para que vean que no está cansado Que es un hombre rudo Ah, el muletazo, Lalo Ya se prendió Edgar Hasta se le olvidó que trae una lesión Este mágico Valle de Teja Mira, le acaban de pasar la muleta a Max Ya le quitaron Ah, sí, ah La rudeza entre todo de Max Castellano Uno, dos, tres Se acabó Y con rote de jefe de Ciudad de México A ganar y nadie me va a quitar este centavo La vio difícil Sí, ya, ya la vio difícil Pero al final sigue siendo el rey Así es Digo, sigo siendo el rey Desde un principio de la competencia